¡Viva Colombia! No me den trago extranjero, es caro y no sabe a bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Y que viva Cali! ¡Y que canten todos! ¡Ay, cánteme un bambujo de solos que llegan al alma! ¡Canto que ya me alegraba cuando apenas decía más! ¡Ay, lo demás será bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! ¡Y que viva Colombia! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!